Jake Paul continúa generando controversia en el mundo del boxeo tras su más reciente hazaña en el AT&T Stadium, donde venció por decisión unánime a la leyenda Mike Tyson. Después del combate que marcó el regreso de Tyson tras 19 años de retiro, Paul aprovechó su momento en el centro del ring para lanzar un mensaje directo a Saúl Canelo Álvarez, el considerado mejor boxeador libra por libra del mundo. El desafío pronunciado con confianza y provocación ha encendido las redes sociales y al mundo del pugilismo. Jake Paul, conocido tanto por sus habilidades de marketing como por sus peleas en el cuadrilátero, no dudó en declarar que Canelo lo necesita más a él que viceversa. Según Paul, la posibilidad de una pelea entre ambos no solo generaría interés global, sino que también sería un evento sin precedentes en términos de audiencia y ganancias. Canelo sabe dónde está el dinero, dijo Paul, dejando claro que su intención es provocar al campeón mexicano y generar el impulso necesario para que esta pelea se materialice. La victoria de Paul sobre Tyson fue histórica, aunque polémica. Tyson, de 58 años, aceptó este combate como un acto de gloria y entretenimiento, más que una competencia estrictamente deportiva. Aún así, millones de fanáticos en todo el mundo siguieron la pelea gracias a la transmisión de Netflix, que debutó en el ámbito deportivo con este evento estelar. En el combate, Paul demostró que, aunque su carrera en el boxeo comenzó como un espectáculo mediático, ha trabajado para desarrollar habilidades legítimas dentro del cuadrilátero. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 34 años, no ha respondido directamente al reto, aunque ha dejado entrever en varias entrevistas que su prioridad es mantener su legado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. En declaraciones recientes con Hugo Sánchez en su programa para ESPN y Disney+, Canelo explicó que planea mantenerse activo en el boxeo al menos otros cuatro años antes de retirarse para disfrutar más tiempo con su familia y explorar otras facetas de su carrera. Canelo también expresó su deseo de pelear en el Estadio Azteca, el emblemático inmueble deportivo de la Ciudad de México. Este sueño, según el propio boxeador, es una meta que le gustaría cumplir antes de colgar los guantes definitivamente. Organizar una pelea en el Azteca sería un evento de gran simbolismo y emoción para sus fanáticos mexicanos, quienes lo han seguido desde sus inicios. Si bien el futuro de una pelea entre Jake Paul y Canelo Álvarez sigue siendo incierto, el desafío lanzado por Paul ha generado una ola de especulaciones. De concretarse, el combate tendría el potencial de romper récords en la historia del boxeo, no solo por la magnitud de las figuras involucradas, sino por el choque cultural entre un fenómeno mediático y una leyenda del deporte. Por ahora, la atención se centra en la reacción de Canelo, quien, aunque reservado, podría considerar el reto si las condiciones son adecuadas y la oferta suficientemente tentadora.